¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es una chaqueta de gordura que te abriga del frío y de la lluvia y que protege las caídas por las protecciones de los hombros, de los codos, de la espalda... No sé, es lo más práctico para ir en moto. Ah, bueno, a lo mejor lo dices con la publicidad. Bueno, es que trabajo para una revista, para Super 7. En fin. Vea, coño, no tienes otra cosa que ponerte. Bueno, sí, sí, tengo una chupa vaquera, pero eso sí, es remoto. Tiene protecciones en los hombros, en los juegos y en la espalda. Pues que baile la gorda, joder. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!